Michael Myers es quizás uno o el más importante de los asesinos del terror clásico visto en los ochentas un psicópata que a su vez asesinaba a personas dentro de la víspera de Halloween pero lo que quizás no sabías es que su historia está basada un poco en hechos reales y así como personajes como Leatherface o Ghostface, este también lo está así que en este video vamos a hablar de esto yo soy Andrés y esto es DART TV Michael Myers fue creado principalmente como un psicópata que proviene de un lugar dispuncional admitido en un psiquiátrico tras asesinar a su hermana mayor Judy tras pasar allí nada menos que 15 años luego Myers escapa del centro y empieza a matar otra vez como se ve en las películas por las fechas de Halloween pero que llevó a este personaje a ser creado básicamente que hechos fueron los que lo inspiraron vamos a hablar un poco de esto según confesó el creador de Michael Myers Camperter él fue antes un estudiante de psicología quien en una clase lo llevaron a un instituto mental o sea un hospital psiquiátrico donde había muchos niños y personas comunes que tenían problemas mentales pero había un caso que le llamó mucho la atención era el de un niño de 12 o 13 años que él comentaba lo siguiente había un niño que tenía como 12 o 13 años que tenía esa mirada cuenta Carpenter esa mirada se escribe posteriormente en la película en la que el psiquiatra del propio Myers le da forma tenía una cara pálida no mostraba emoción alguna los ojos muy negros como de demonio pasé 8 años intentando llegar a él y otros 7 tratando de mantenerle encerrado porque me di cuenta que lo que quiera que fuese que estaba viviendo dentro detrás de los ojos de ese niño era pura y simplemente maldad diabólica varios años de Carpenter ver esto no ha podido olvidarse de esa mirada de aquel niño que había conocido en el hospital psiquiátrico él insiste tenía una mirada diabólica real me hacía sentir incómodo es una de las cosas más terroríficas que he visto en mi vida pero esta inspiración no termina aquí ya que se le suma otra historia donde es la Stanley Street es una historia un poco más complicado y según la leyenda comenzó en un hospital en que los niños dos niños nacieron el mismo día el de la familia Steve y otra familia que nunca fue identificada dicen supuestamente una enfermera cambió a los bebés por pura diversión pero cuando los Steve lo descubrieron ya era muy tarde ya que su verdadero hijo ya había muerto en un accidente de coche junto a la otra familia que se lo había llevado y la historia no termina aquí ya que para este punto los Steve supuestamente rechazaron al impostor llamado Stanley y comenzaron a tratarlo cada vez peor tuvieron una nueva bebé llamada Susie que se convirtió en el centro de atención de esta familia al paso del tiempo Susie también empezó a tratar mal a Stanley que cada vez él estaba más enojado por esta situación y es que apenas vamos a comenzar a narrar lo que es en realidad Michael Myers en esta historia ya que para una noche del 30 de octubre de 1923 a los 11 años Stanley explotó de rabia ya que a su hermana le dieron permiso de salir a pedir dulces pero a él se lo prohibieron así que luego cuando ella volvió a casa él tomó un cuchillo y la atacó hasta matarla para luego hacer lo mismo con sus papás que estaban durmiendo arriba la noche siguiente Stanley supuestamente salió a pedir dulces y siguió matando a todos los que se ponían en su camino ya cuando la policía llegó se dice que el niño estaba sentado en un columpio sonriendo y comiendo dulces Stanley fue llevado a un hospital psiquiátrico donde fue estudiado durante 13 años lo cual hace que sea igual a Michael Myers lo que pasó con Stanley después de eso no se ha podido confirmar completamente pero muchos creen que es una de las historias claves que ayudaron a John Camperter para escribir la historia de Halloween y es que no solo esto es lo que sirve como inspiración para Michael Myers ya que quien toma su nombre de la distribuidora europea del entonces último filme de John Camperter asalto a la comisaría del distrito 13 es el robot asesino Jules Briner en Westworld de 1973 un robot asesino que no podía ser destruido comenta John y agrega sobre Michael Myers hazlo humano sí pero casi como una fuerza que nunca se podrá detener una que no puede negarse sin duda alguna no se sabe que es peor si la realidad o la ficción pero obviamente seguiremos hablando sobre estos temas dentro de una lista de reproducción que estará en la descripción así que hasta aquí dejaré el video yo soy Andrés y esto es Star TV Star TV Star TV Star TV Star TV Star TV